Izquierda Unida ha presentado las propuestas que llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento. El portavoz de la agrupación, Sebastián Terrada, ha anunciado que pedirán en la sesión del lunes el apoyo del consistorio al Decreto Ley de Aseguramiento de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, con el objetivo de reforzar las actuaciones. En clave de vivienda también se ha anunciado que el viernes se firmará el convenio entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial sobre las viviendas de Matadero. Y nada, esperemos que así sea, que mañana se firme el convenio y repito de nuevo que a jolar estén las personas que tengan que estar en esa vivienda la tengan ocupada con la mayor verdad posible. Por otra parte, Izquierda Unida pedirá además que retire el pliego de condiciones del servicio de alumbrado, que según Izquierda Unida plantea a la baja la adjudicación y no recoge al 100% de los trabajadores. Asimismo, el grupo de Izquierda Unida expresa su rechazo a la baremación de los fondos Reindus, que para Sebastián Terrada dejan a un lado a la Bahía de Cádiz. Hombre, nosotros entendemos que primero la zona tiene que mantenerse y por eso pedimos que se vuelvan los parámetros de la orden del año 2012, en que se recogía que la zona de presión económica, que tenía problemas socioeconómicos importantes como es la Bahía de Cádiz, repito, se mantenga al 100% de ponderación y efectivamente que el tema de la empresa que presenten en sus proyectos una creación de empleo importante se puntúe con el 25% que era lo que pasaba en el año 2012 y este año no aparece. Izquierda Unida también pedirá en el Pleno la elaboración y ejecución de un plan específico de actuación en los parques, jardines y paseos del casco antiguo para subsanar las deficiencias existentes. Bueno, la parte que...